Música Bueno, vamos a ver las características de este migrante tensión trifásico aquí tenemos la alimentación RST es un elemento donde va a llegar cable de control para potencia tenemos el contacto con punto común TC salida NA y salida normalmente cerrada NC hay que tener en cuenta que este contacto, el TC NA si todo está bien hay un tiempo de espera y después del tiempo de espera que se marca en este LED color amarillo se cierra y se abre el TC NC bien, entonces el piloto de alarma se conecta en la salida del NC aquí también observamos unos LED de indicación este LED amarillo significa significa que estoy en tiempo de espera que paso allí, eso sucede cuando yo enciendo el el estel cesorio o cuando tuve una falla y se corrigió y hay un ciclo de espera que yo reguló en este selector que está aquí que puede ser de 5 segundos hasta 5 minutos bien tengo una alarma aquí por fase invertida en el rojo tengo una alarma por alto voltaje significa que el voltaje está más alto de lo que yo programé aquí en este selector aquí yo tengo el selector de alto voltaje actualmente está aproximadamente en 240 voltios que significa que si el voltaje de red pasa por encima de los 40 inmediatamente cambia los contactos aquí y me aparece este indicador tenemos el voltaje verde indicación de que la red que está normal tanto en voltaje como en secuencia de redes y tengo la alarma por voltaje bajo que está aquí la cual puedo seleccionar en este selector ahora mismo está en 190 que significa que si el voltaje está por debajo de los 190 el vigilante de tensión actúa en sus contactos y me presenta esta alarma que está aquí bien esta es a Monso Grodo la función común funciona este vigilante de tensión bueno aquí tenemos una caída de fase observen y observen el piloto de alarma este piloto que está aquí está comandado por el contacto TCNC cierto ahora mismo está cerrado habíamos dicho que el control está en el TCNA entonces si todo está bien el TCNA se cierra y el TCNC se abre vemos que aquí tenemos una alarma por una caída de fase perfecto entonces vamos nuevamente a activar el equipo para que veamos como se va a activar automáticamente volvimos a subir la fase vea que está analizando que todo está bien pero está en el tiempo de espera de temporización durante ese tiempo de espera todavía el contacto TCNC sigue cerrado observen por precaución y hay que esperar hasta cuando el cambie el contacto veanlo aquí estamos en verde que significa que está todo ok bien ahora vamos a hacer una inversión de fase correcto aquí tengo una inversión de fase veo que otra vez el piloto de arma está aquí tenemos el el led como dice fase invertida cierto y este señor mientras no arreglemos esa inversión de fase él simplemente no nos va a dar paso para que podamos encender el sistema ¿listo? observo para que vieran como son las alarmas de este vigilante de tensión vamos a ver Gracias por ver el video.